No se trata más de estética en el senso tradicional de la palabra. Se trata de esta dinámica, de esta fuerza interior que puede dar al hombre un sentido de armonía con su vida, con su mundo, con su universo. Es una justificación del ser en el mundo. ¿A qué serve el arte? ¿Cuál es la dimensión humana del arte hoy? La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia. La respuesta a esta pregunta puede ser la obra de Underedia.